Nunca tocamos en un sitio tan bonito Lo que sentimos es amor rural ¡Ah! ¡Qué pido de mi calidad! ¡Ah! ¡Pensó la noche y la naturaleza! ¡Amo rural! ¡Amo rural! ¡Amo rural! ¡Que pide una de que otra gente no venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pido de mi gente en esta vida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es la cara que ha hecho su popularidad! ¡Amo rural! ¡Amo rural! ¡Amo rural! ¡Que pide una de que otra gente no venga! ¡Ah! ¡Qué pido de mi gente en esta vida! Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!